Centenares de tulueños y visitantes disfrutaron en la noche de este martes de la gran velada boxística, una tradicional actividad de apertura a la Feria de Tuluá. Este año reunió a delegaciones de diferentes municipios quienes se entregaron en el RIM para brindar el mejor de los espectáculos. Sí, claro, un año más, son ya 40 años de tradición, de historia y como siempre estamos haciendo la apertura a la feria, este año la número 63. Como cada año se hace una invitación cordial a toda la comunidad, tradicionalmente eran los días miércoles, ya desde el año pasado son los días martes, siempre traemos invitados de otros municipios, Buenaventura, Florida, San Pedro, Zuluá, Sevilla, entre otros. Traemos un nivel y categoría importante que nos permitan foguear también a nuestros deportistas, traemos campeones de juegos departamentales, traemos también deportistas que han salido no solo del tema departamental sino también a contiendas nacionales. La Administración Municipal de Tuluá a través del IMDER ha puesto todo su empeño para que esta actividad cada año sea mejor, un evento de fogueo que además enriquece a los deportistas tulueños y les ayuda en su preparación de cara a las diferentes competencias. Estamos participando con 10 voceadores desde la categoría 48 kilos hasta 91 kilos. Tenemos varios torneos ahorita de aquí a diciembre, como te digo, entonces esto nos sirve de preparación para mirar cómo estamos, si estamos bien, mejoramos y si estamos mal, tenemos que ajustar y entrar a un nivel competitivo, los cuales se está preparando la selección que va para los Juegos Departamentales 2019. Muy bien, gracias a Dios funcionaron los entrenamientos muy duros pero al final valió la pena. Nos preparamos muy duro, corremos todos los días, hacemos sparring todos los días y nos preparamos fuertemente. Nosotros tenemos año tras año, cuando hay una eliminatoria para la Selección Valle, Tuluá siempre ha estado presente con deportistas y les ha ido bien, gracias a Dios este año ya hemos ganado varias medallas y esperamos completar de que hay siempre más y que nuestros deportistas cumplan con todo nuestro entrenamiento para el año entrante ya tener un buen equipo y darle medallas a Tuluá y al Valle del Cauca. Los asistentes al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas en la noche del martes pudieron disfrutar de un gran espectáculo en el que los deportistas tulueños cada año se destacan. Acaba de terminar una pelea que tenía como pugilistas a un campeón nacional y es excelente tener esa posibilidad. Me parece que es excelente lo que se ha podido hacer, lo que a través del Inter se está haciendo para seguir acompañando ese proceso que siempre se ha hecho y que podamos disfrutarlo. Hay mucha gente también, gente que viene a acompañar a los deportistas, a los boxeadores, gente que quiere meterse en el modo pelia que todos queremos y es muy delicioso poder estar en esta noche.